Bueno, muy bien, muy bonito el video. Yo no digo por qué habría que censurarlo, es un video que simplemente sugiere que Enrique está solo, que está caliente, que la tenista rusa está en Moscú seguramente, y Enrique llama por teléfono a una chica. Esto pasa. Yo lo hago también, o lo hacía, ahora ya no me alcanza la plata, porque las llamadas esas telefónicas son carísimas, carísimas. Y entonces lo que yo hago ahora, en vez de poner la cara así frente a la pantalla como hace Enrique y besarla o lamerla, es que me compro el último número de caras que salió hoy. Y miren quién está en la portada, Sofía Vergara. Entonces me sale más barato, sale por siete mil y pico de pesos, y me pongo así, me pongo a verla, a verla, a lamerla y todo, le doy unos cosos, unos besos, y después veo a Sofía adentro. El último número de caras, y ustedes dicen, ¿viene con servilleta? No, no viene con servilleta. Es que yo lo he marcado, porque en la página 56, regreso como columnista de caras. Aún es pronto para morir en Bogotá. O sea que si quieren leer mi columna, en este número que ya salió hoy viernes, esta foto me la hicieron hace dos o tres días aquí en Bogotá. Y compren el último número de caras que yo lo leo siempre con pasión. Y espero que ahora que hemos reanudado esta relación caras y yo, dure mucho tiempo. Y en cuanto a la nota con Sofía Vergara, no tiene desperdicio. Así es que quincenalmente y con suerte, mi columna, el canalla sentimental, será publicada en la revista Caras aquí en Colombia. Bueno, ayer por error salió, ¿no la segunda parte del video de Enrique y nos están apagando la luz? Ahí está. Ahí está. Bueno, debe ser otro chavista que está en la iluminación. Cuidado con los agentes chavistas. Cuidado, cuidado. Bueno, ayer por error salió un video de Joaquín Sabina. Solo desafinado con las cenizas del amor. Las verbenas del pasado, cangrenan el corazón. Acórtate la falda nueva, despiértate al oscurecer. Túmbate al sol cuando llueva, no desordenes mi taller. Yo, bueno, admiro mucho a Joaquín Sabina y he tenido la suerte de conocerlo y lo he entrevistado algunas veces. Y este reloj que llevo aquí me lo regaló él. Una noche en Lima en la que lo estaba entrevistando y le dije, qué bonito tu reloj, se lo sacó y me lo dio. Y aquí lo tengo. Le cambié la correa nada más, pero no me lo voy a quitar hasta que me muera. Seguimos viendo a Joaquín Sabina, Vinagre y Rosa, su último disco, escrito con el escritor español Benjamín Prado. Un granizo de Lima, helado de agua ardiente, puritana de salón, cantita de serpiente. Pues esperamos que Joaquín venga, como suele hacer, por aquí, por América y se dé una vuelta por Bogotá. Que aquí tiene muchos admiradores, como los tiene en Lima, en Santiago, en Buenos Aires, en Montevideo, en lo que él llama el coño sur. Seguimos escuchando a Joaquín Sabina. Mi respeto y mi admiración al maestro Joaquín Sabina, y la mejor de las suertes a este disco, Vinagre y Rosa, que por supuesto ya hemos comprado aquí en NTN. Vinagre y Rosa Lanza Nuevo Video Musical. Se parece un poco a la operadora erótica, a la que llamaba Enrique Iglesias, ¿no? Yo me quedo con Joaquín Sabina. No digo que cante mal Beyoncé, es una virtuosa y baila, pero como una culebra. Pero me quedo con Joaquín. Y luego sale Lady Gaga, que es la chica del momento, la nueva Madonna, haciendo unas posturas inquietantes con Beyoncé. A mí estas chicas por una parte me erizan, claro, me recuerdan el deseo. Y por otra parte me dan un poco de miedo, porque mueven la cabeza de una manera que, si yo la muevo así, me muero desnucado, ¿no? Son muy flexibles estas chicas de ahora. Fíjense la postura de Shakira en la cueva de la Loba. Yo sigo intentando reproducirla y no lo consigo. Bueno, ¿ustedes pensaban que hoy me iba a pasar la hora entera hablando de Chávez? No, no, no. Ya estamos hasta las narices, hasta la coronilla de Chávez. Y entonces dijimos, bueno, ya basta. Vamos a ver chicas guapas. Porque hoy es viernes. Y los viernes la gente se pone un poco más, ustedes saben, calentona, ¿no? Un poco más inquieta. Y entonces hubo un desfile de Victoria's Secret, que es una marca de calzones. Los calzones que yo compro, no para mí, ¿no? Son de Victoria's Secret siempre. Son muy suaves. Son suaves, sedosos, aterciopelados. Y a veces les compro calzones a mis hijas y a su mamá. Y a veces me quedo yo con algunos de ellos, de los suaves que son. Veamos el desfile, una chica realmente de una belleza sobrenatural. Guapísima, guapísima. Pero yo me quedo con la señorita cabezona. Yo me quedo con la cabezona. Porque es más nuestra, ya habla nuestro idioma. Estas chicas parecen como salidas de otra galaxia. A mí me dan un poco de miedo. ¿No? ¿No te intimidan? Son tan, tan bellas y tan... etéreas... ...que uno no sabría cómo tocarla, ¿no? Bueno, en realidad sí, pero al comienzo, ¿no? Hay que vencer esa primera timidez. Lo que se llama el miedo escénico. Miren esta chica. Esta chica, es decir, no parece una criatura humana. Es tan perfecta que parece diseñada en otra galaxia, en otro planeta. Increíble, increíble. No estuvo a piedad Córdoba en el desfile de Victoria's Secret. La habían invitado, pero no pudo ir. Porque tenía que ir a Caracas. Hubiera sido divertido verla desfilar el calzón. Y luego salió la mujer alada. Qué linda chica, realmente, ¿no? No se pregunta qué estamos haciendo acá y por qué no estamos ahí. ¿Por qué no me ha mandado NTN a cubrir el desfile de Victoria's Secret como corresponsal? ¿No? Ahí al pie del cañón. Uno tiene que estar ahí. Está la noticia. Y esta es la noticia del día. Y seguimos desplegándola de esta manera. Yo ahí protesto, ¿ah? Porque cuando se da la vuelta y queremos ver lo que todos queremos ver, ¿cómo va a tener esos globos ahí? Esto no es un cumpleaños infantil. A mí que me revienten los globos y que me enseñen lo que uno quiere ver, ¿no? Uno paga para estar en el desfile y te ponen un globo ahí. Te dejan con las ganas. No, no me parece. Luego sale una mujer que lanza un beso volado. Esperemos que no a Chávez. Bueno, la verdad es que estas chicas nos embellecen la noche y nos inspiran un poco, ¿no? Después de ver a tantos políticos tan feos y tan pesuñentos, ¿no? Tan malolientes y que dicen además cosas tan hediondas. Luego sale una chica vestida de blanco como con un traje muy ceñido. Estas chicas no comen, yo creo, ¿no? A cualquiera de estas chicas tú le preguntas, ¿qué comiste hoy? Nada. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Una lechuga hace una semana.